Tuvimos una pequeña conversa. 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 Tampoco te lo hicieron. Tuvimos una pequeña conversa. pues ellos me han perdido la tierra, y ko ha perdido la tierra. No había sido la tierra, pero no había sido la tierra. Pero no había sido la tierra, pero no había sido la tierra. Evidentemente, los niños se hicieron ya. Los niños no tienen solo problemas, ni los proyectos, ni los problemas de comunicación. Los niños se han trabajado por los que entretenecen todo el nuestro. Los niños se han convertido de broma. La diferencia es que el del territorio Por lo tanto, los niños se han informado ¿Cómo voy a olvidarme si el olvido es memoria? ¿De qué debo olvidarme? Están hablando en broma ¿Cómo voy a olvidarme? Solo olvidan los bobos que reescriben la historia para borrarlo todo ¿Cómo voy a olvidarme? ¿Dónde pongo las sombras? Solo quiero saber dónde están los que sobran ¿Cómo voy a olvidarme de todo aquí y ahora? Lo diga quien lo diga o el Padre Santo en Roma ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas? De tantos humillados, de las familias rotas ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles? De tantos invisibles y de tantas victorias ¿Cómo voy a olvidarme si tengo el disco duro rebosando hasta el borde? Que alguien venga y lo borre ¿Cómo voy a olvidarme? Ya sé que les estorba que se abran las cunetas Que se miren las fosas y que se haga justicia Sobre todas las cosas que los mal enterrados Ni mueren ni reposan ¿Cómo voy a olvidarme de esa turba furiosa? De esos años de plomo y curas con pistola ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas? De tantos humillados, de las familias rotas ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles? De tantos invisibles y de tantas victorias ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas? ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas? De tantos humillados, de las familias rotas ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles? De tantos invisibles y de tantas victorias ¿Cómo voy a olvidarme de los años vividos? No se acaba el camino y aún estamos vivos Hidroeléctricas y minería ¡Cómo voy a olvidarme de todo el mundo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.